muy buenas a todos mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo de ark y en el vídeo anterior te enseñé cómo tamear un titanosaurio la verdad es que nos costó un puñado ya que es el dino más fuerte de ark de island pues hoy te voy a enseñar el segundo dino más fuerte cómo tamearlo y de una manera bastante sencilla dentro de lo que cabe porque la verdad es que telita así que te voy a enseñar todo lo que necesitamos todos los materiales e incluso vamos a hacerle una trampa se puede hacer de muchas formas pero yo te voy a enseñar la más por así decirlo efectiva en primer lugar lo que vamos a necesitar va a ser lo siguiente veamos necesitamos dardo de shock siempre prefiero que cojáis dardo de shock ya que son el doble más potentes que el dardo tranquilizante a secas aunque tiene fecha de caducidad no creo que lo lleguéis a gastar todos pero son muy buenos la verdad es que no hay mejores en segundo lugar pues usaremos un rifle si tienes ascendente muchísimo mejor porque te costará mucho menos y bueno aquí tenemos el pienso excepcional que es el kivel el mejor kivel que hay y si no sabes cómo hacerlo te lo dejaré en la parte de arriba de este vídeo luego para la trampa usaremos marco de metal para dinos que sea de metal porque la piedra la rompe como si fuera paja vamos la rompe en na y también necesitaremos una trampa de osos y ahora os explicaré el porqué aquí tenemos la montura del giganoto obviamente se hace en la herrería te pide nivel 96 te pide lingote de metal piel y nada más te pide una miseria para ser el dino que es te pide una miseria y aquí tenemos los narcóticos tenemos 100 para cuando ya lo durmamos porque antes de que se despierte tendremos que ir dándole narcóticos haceros a la idea que el giganoto en cuestión de un minuto o dos como mucho pierde todo y se vuelve a despertar así que si nos hemos tirado media hora intentando dormirlo darle narcóticos llevaros narcóticos porque como se te despierte pues vas a tener un problema porque vas a tener que empezar el proceso otra vez así que dicho todo esto te voy a enseñar el respawn del giganoto en the island y en los island más que nada porque al ser un del este nuevo en los island pues lo estará jugando seguramente y así que te lo dejo pues aquí en una foto y así pues sabes dónde salen y dónde los puedes también el método de también es el mismo y ya está vale si no tienes que ver el excepcional siempre puedes usar cordero crudo o cordero cocinado te recomiendo que uses kibble porque es más rápido el también aunque la efectividad con el cordero es la misma que el kibble pero bueno eso es a gusto de cada uno también le puedes dar carne cruda y carne de primera cruda es carnívoro le puedes dar toda la carne que quieras bueno pues vamos a ir a la montaña de metal normalmente suele haber aquí uno o dos como mucho madre mía para no verlo míralo ahí ya lo tenemos madre mía menudo bicharraco a ver te comento el giganoto es tres veces más grande que un rex y es el mismo tamaño que un brontosaurio o sea que si no lo ves ponte gafas vale bueno lo tenemos aquí y antes de atraerlo vamos a construir la trampa para construir la trampa vamos a necesitar pues lo que te he comentado antes son los cuatro marcos de metal y la trampa para osos todo eso lo vamos a poner preparado por si acaso ya que corre un montón corre igual que el argentavis y eso que el argentavis vuela vale o sea que si te ataca lo suyo es subirte para arriba porque si no te va a matar sin ningún tipo de problema ya que según el nivel que sea el giganoto te mata de un golpe o de dos como mucho así que vamos a hacer aquí la trampa en un sitio plano hay que tener bastante cuidado porque también ahí está el carno y bueno también decirte que el giganoto tiene la misma habilidad que el tilacoleo y el carnotauro que es el sangrado vale que vas perdiendo vida poco a poco en cuestión de minutos te destroza este vino vamos bueno para hacer la trampa lo siguiente que tenemos que hacer es muy fácil vale no hay no hay perdida es ponemos un marco como estáis viendo ahí y tenemos que poner otro aquí no lo pongáis junto lo tenéis que poner de manera que el el giganoto no pueda salir pero que tenga un espacio para poder entrar vale así que lo ponemos así como una especie de cubo y ojo ojo esto es importantísimo tenéis que saberlo es que no cerréis aquí no terminéis de cerrar porque si no el giganoto obviamente no va a poder entrar vale y por último uff ahí he visto una cola y me da mala espina así que vamos a hacerlo rapidito por último tenemos que poner la trampa para osos para aquí de tal forma que cuando entre se quede enganchado eso nos tiene nos permitirá tiempo para poder poner el cuarto vale una vez esté dentro para le pones esto y ya no podrá salir muy bien pues ya tenemos la trampa hecha y ahora lo siguiente que vamos a hacer es atraer al giganoto un consejo cuando venga por ti tienes que meterte por lo que es la puerta pero ten cuidado no te quedes atrás para tú porque si no estás perdido te metes por aquí y en recto será más fácil que entre porque si vas de lado obviamente pues le va a costar muchísimo más ya que es un tocho de vino vale así que dicho todo esto pues vámonos a por él vamos a ver tenemos que tener cuidado con la estamina con la vida sobre todo y si cogemos un vino alto como es el giganoto como cojamos un vino alto estamos perdidos muy bien que lo tenemos de frente vale ya nos ha visto es bastante agresivo así que tener bastante cuidado y como veis me atrapa ves ya me ha pegado un bocado que flipas me había un bocado que flipas este vino también te digo que es muy listo vale en tonto no es es decir si tiene la posibilidad de atacarte te va a atacar si no tiene la posibilidad de atacarte ya lo hemos atrapado y me ha pegado un bocadito esto hay que hacerlo rápido porque se suelta enseguida muy bien perfecto perfectísimo bueno de todas formas creo que ya lo tenemos atrapado pero bueno tener cuidado vale porque no hay que fiarse dos bocados y he durado una miseria vale pues ya hemos vuelto y como veis imaginaros lo tocho que es ya que como veis mi cuerpo donde está y me ha comido vamos hay que tener bastante cuidado pero bueno lo podemos coger lo podemos coger sin ningún tipo de problema y bueno pues empezamos el día empezamos el día que boca me ha pegado pan empezamos teníamos 97 dardos y veremos el nivel y cuántos dardos necesita te recomiendo que no falle ya que el torpor le sube enseguida aunque bueno es fácil darle no no creo que falles ha caído teníamos 97 y tenemos 54 bueno esto es importantísimo mirar la inconsciencia como latina a tope pero ya veréis lo rápido que le baja mira como le baja 18 mil 17 mil 900 17 mil 700 es por eso muy importante los narcóticos de vez en cuando le dais a comer vale tener bastante cuidado voy a quitarme todo esto porque esto disfraz a tirar todo esto porque no necesito nada de esto fuera tiramos todo esto la inconsciencia como veis es una burrada como le baja la inconsciencia y haceros a la idea que cada 100 como una vez vale tenemos un nivel que no me he fijado ni siquiera el nivel que era vale nivel 15 no es muy bueno seguramente con 23 kibbles se también fácilmente bueno como la efectividad de doma es 100% se lo voy a poner directamente y que coma cuando le dé la gana así de claro ahora no te recomiendo que hagas esto en oficial por si acaso vale bajarle la comida que deje de bajarlo ya está yo como estoy hijo de local y lo tengo algo aumentado no lo tengo de todo aumentado pero lo tengo algo aumentado pues la verdad es que no me preocupa ya sabemos que va a ser el 100% la eficiencia y se va a cambiar lo más rápido posible la fecha de caucidad pues no le queda vale como podéis apreciar tiene 80.000 de vida y tiene daño cuerpo a cuerpo 115% esas dos cosas están encapadas obviamente en estado salvaje tiene esta vida y este daño pero en estado o sea domesticado va a tener 20.000 o 17.000 por ahí de vida y va a tener 80 75% de daño vale todo eso lo encapado para que no sea esté todo chetado vale por si acaso porque si también es uno de estos en pvp es una locura vamos pero tiene sus cosas buenas que por ejemplo el giganotto no muere vale como el titano que a los 16 20 horas muere porque no come está hecho así para que no lo tengas en un server pvp si no flipas y además con este puedes criar así que con este criaremos y haremos bastante uno en vino bastante cheta lo vamos bueno 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 ya queda 27 nada más para que coma y fijaros 80.000 de vida y daño cuerpo a cuerpo 115% vais a ver también dado como le baja un 80 por fin las estadísticas es una auténtica burrada y la verdad es que no tendría que ser así pues se va a quedar en 17.000 a 20.000 de vida y el daño cuerpo a cuerpo se va a quedar en 85 por 100 75 por ahí es una pena pero bueno este vino mete un montón en la peculiaridad que tiene este vino aparte del carno y el tilacoleo que tiene el sangrado como te he comentado antes el sangrado significa pues que va a quitar mucha más vida conforme pase el tiempo y se puede parar el sangrado en el caso de que te pegue un vocal giganoto un tilacoleo un carnotauro no sé si te lo he dicho varias veces pero con la leche de wyvern pues en tu dino lo das y separa automáticamente lo que es el sangrado vale pues ya tenemos al giganoto se ha comido dos como estaba claro y como veis ha bajado la vida a 17.000 y el daño cuerpo a cuerpo a 40 vaya castaña bajado un montón pero bueno tenemos un giganoto que podemos criar y podemos hacer un montón de cosas lo que quiero hacer va a ser lo siguiente lo que voy a hacer es dejar esta trampa dejaré lo que es estos tres y bueno cuando tenga que volver a tamear otro pues lo que haré será tener el cuarto y la trampa y ya está vale bastante fácil así que vamos a ponerle la montura del giganoto y nos metemos dentro el kibble se lo voy a quitar y los narcóticos también porque son narcóticos nos van a venir muy bien bueno te voy a decir comete el cuerpo este y así de paso pues come bueno en principio te voy a decir las habilidades los pros y los contras que tiene este dino como te he comentado hace un momento tiene lo que es el sangrado y quita un montón el problema que tiene nivel 20 y pico y tampoco nos podemos poner aquí a matar a distro y sinestro hay que tener bastante cuidado porque es un dino aunque sea muy fuerte y tiene bastante vida para ser un nivel 22 pues hay que tener cuidado pues no mete poco la verdad es que mete 160 por daño para tener un 40% bueno te voy a decir las habilidades que tiene el giganoto el giganoto pues al igual que el rex aunque es tres veces más grande tiene el mismo grito como estáis viendo bueno es diferente el ruido obviamente pero tiene el mismo grito el único problema que tiene bueno aparte de que la habilidad buena que tiene es el sangrado y que tiene es que si os fijáis al lado de la vida suya más para abajo donde está subir experiencia tiene se le marca un corazón que quiere decir con eso que al marcarse el corazón como se le suba para arriba o sea como se ponga muy agresivo pero muy agresivo los ojos se le pondrán como si lo hubiese poseído el demonio o sea rojo rojo rojos atacará bases atacará a jinetes atacará dinos domesticados aunque sea tuyo el giganoto atacará todo aunque sea un servidor pv atacará todo vale así que tener bastante cuidado no hacerlo enfadar qué motivo puedo hacerle enfadar pues por ejemplo perder una cierta cantidad de vida de golpe es un decir si te tiras por una cantidad y le quitas media vida va a empezar a enfadarse y como se enfade del todo directamente te tirará de la montura y tendrás que correr y si corres es que vas a morir obviamente vas a morir vamos a ver un claro ejemplo de lo que es enfadado del giganoto para que lo veáis para que tengáis cuidado vale no lo voy a hacer aquí obviamente porque tengo aquí bastantes dinos y bueno lo vais a ver en un vídeo que voy a poner a continuación bueno como te comentaba antes otro pro que tienes que lo puedes criar puedes aparear con él pero necesitarás claro obviamente la pareja vale esto pues es una hembra un macho esto es una hembra necesitaremos un macho y lo pondremos a criar para sacar dinos bastante tochos haceros la idea que un giganoto nivel 200 si ya mete de por si imaginarse un nivel 200 tiene que ser una bestialidad vale lo podéis meter en una criobola a diferencia que el titano del titano no podéis meterlo en una criobola y bueno poco más de este vino lo veréis en acción dentro de poco contra el titano y así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabe darle like suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y